Hola, hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Y hoy vamos a aprovechar los retalitos que me han sobrado de otro proyecto. Era proyecto para San Valentín que me surgió a hacer un regalito rápido y pues estaba bastante limitada de tela y esto es lo que ha quedado. Si habéis hecho las dos servillitas como yo, con el corazón, el bloque corazón, que es muy fácil, yo creo que a ti te debería de quedar también más o menos mismo retos. Restos míos son estos pequitos que me ha quedado 8 de topos y 8 de estrellitas. Así que hay un bloque súper sencillo y le vamos a aprovechar, le vamos a aprovechar súper rápido y súper fácil. Este bloque a mí me encanta, es un poco temático, yo sé que a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar, pero todas que estáis metidas en un mundo de costura, este bloque les va a encantar. Así que vamos a empezar por unir estos dos triángulos, ponemos cara con cara y con la máquina de coser le vamos a unir todos estos retalitos entre sí. Una vez hecho, la siguiente etapa es lo que vamos a hacer es recortar, planchar. Tenemos que tener estos cuadraditos, 4 y 4, yo voy a hacer dos bloques, pero para un bloque tienes que tener solo 4. Y lo que voy a hacer es planchar y igualar, que todos los cuadritos estén del mismo tamaño. Esto es un bloque muy sencillo, por lo cual no os doy ni medidas ni nada, porque cada uno vais a tener bobinitas de su tamaño, pero ya sabes, 4 de un color y 4 de otro color y vamos a unir. Una vez hecho, vamos a recortar dos tamaños del fondo de los topitos. Les vamos a recortar dos cuadraditos, uno vamos a dejar arriba y otro abajo. ¿De acuerdo? Y ahora uniremos estos bloques de esta manera. ¿Vale? Yo lo voy a sujetar con alfiler, para no equivocarme. Uno aquí, ¿ves? Y otro aquí. De esta forma. Te tiene que quedar uno y el otro. Y ya estás con cada uno con su idea. Yo quiero que la bobinita sea roja. ¿Vale? Por esto estoy haciendo el fondo de topito, pero tú a lo mejor quieres que la bobinita tuya sea azul o otro color. Pues ya sabes, este bloque puede tener dos o tres colores, pero yo estoy haciendo de dos colores. Entonces, nada, las vamos a unir, planchar y luego vamos a recortar lo que es el fondo de centro de la bobinita del color rojo, pero yo te explico cómo. Bueno, una vez hecho, ya tenemos nuestra tirita, ¿ves? Es cosida una parte y otra parte. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es recortar un bloque igual de tamaño de nuestro centro. Yo solamente tengo estos cachitos, así que mi bloque va a hacer un poquito más estrechito que el tuyo. Pero ya sabes, tienes que preparar un bloque rojo. Y el mío, pues sí. Va a hacer un poquito más estrecho. Y lo que vamos a hacer es unir estas dos partes, ¿veis? Y ya está formándose nuestra bobinita. Esta es una bobina de bobina, famosa bobina de hilo. Pues nada, vamos a coser. Y se nos va a quedar así. Una bobinita. Muy fácil y muy sencillo. Tamaño, no eso lo doy porque es que es súper sencillo. Cuatro rectángulos. No, cuatro piquitos de estos de un color. Cuatro de otro color. Tiene que tener ocho triángulos. Y luego, pues, ya según la marcha vais montando. Pero si la quieres programar algo grande, una colcha o tal, Claro, esto sí que hay que calcular para hacer a por mayor, ¿no? Pues nada, voy a unir estas dos partes y ya te comparto el bloque entero. Bueno, y así se han quedado las bobinitas. En mi caso, un pelín estrechita de aquí. Pero, a ver, este bloque también puedes sustituir haciéndole aquí como si fuera una apariencia de los hilos. Es hacer imitación de hilos o coser aquí un poquito de lana. O utilizar este bloque en vez de hacer uno entero en tres trozos. Y el trocito en el medio hacer de otro color. Por ejemplo, verde. Entonces, se va a ver en vez de pajarita, así como se ve, pues, una bobinita con su hilo y todo. Y pues nada, ahora con estos bloques, los podemos hacer otro proyecto. O así, por ejemplo. O guardarlo. Yo voy a ver para lo que me da, porque realmente tengo muy poquito tela. Y esto es, madre mía, no lo sé. Muy poco. La verdad que muy, muy poquito. Lo que puedo hacer es coser, por ejemplo, estos dos trocitos por cada lado. O así. Simplemente, pues, hacerles encajar en algo, porque. Les voy a meditar y a ver lo que hago con esto, porque ha quedado poquísimo, poquísimo telita. Pues nada, pero el bloque en sí es súper sencillo. Espero que te haya gustado, porque es puro aprovechar, la verdad. Puro, puro aprovechar. Voy a hacer este vídeo tan cortito, porque todavía no sé finalidad de esto. Estoy, tengo que meditar. Ya luego, a lo mejor preparo otro vídeo donde comparto un proyecto, un neceser o un bolsillito, pues, utilizando un bloque que supongo también estáis criando por ahí, bloques y bloques y bloques. Yo no mucho, porque estos bloques no son nuevos, estos son hiper archiconocidos. Y esto es dado casualidad que ves cuatro pico y dice, pues, una bobina. Pero, o otro corazón puede haber montado, pero, bueno, es que esto no me da para un mantel individual. Esto tiene que ser un bolsillito o portalápices, algo así chiquitillo. De hecho, se puede hacer un neceser pequeñito para, por ejemplo, guardar ganchillos o guardar recambios de hilo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, para guardar, archivar hilos, lo que nos sobra después de proyectos. Quizá buena idea, así que, iré viendo. Y tengo plástico, así que no es mala idea, de verdad, que no es mala idea hacerles, por ejemplo, para guardar hilos, organizadores de estos de parapunto de cruz con este bloque. Sería genial. Bueno, chicas, en el siguiente vídeo hacemos un organizador de hilo sencillo, a más no poder, con estos bloques. ¿Qué te parece la idea? O guardar agujas con... O qué hacer, si puede también hacer... Bueno, a mí solo me surgen organizadores de hilo porque, como vea aquí, bobina, pues, para bobina. O para guardar tijerita y, por ejemplo, para guardar unas tijeritas con algo de... Con agujas y todo esto. Como un costurero, ¿no? Un mini costurero con esta bobinita porque es fácil y la verdad que puedes tener a mano para regalar, para tenerlo, bueno, etcétera, etcétera. O sea, fíjate qué mono, qué mono, qué mono se ve. Hiper bonito. Hiper bonito. Pero claro, aquí me gustaría que se mantenga esta forma cuadradita. Bueno, ya veremos, ya veremos lo que hago. Así os dejo la intriga. Tengo tres o cuatro días ya en la cabeza. Un besito y nos vemos muy, muy pronto. Espero. Esta pauta ha sido por cansancio, la verdad, físico, que digo, como me voy a poner grabar vídeos y estoy hipercansada y necesito, pues, descansar un poquito. Vale, chicas, un besito muy, muy fuerte. Aquí me voy a despedir con este bloque sencillo de no poder más. Y, pues, bueno, siempre aprovechando, fíjate qué monada para hacer ahora lo que tú quieras. Un besito y hasta pronto. Chao.